Estábamos dormidos en la calle mojada El sol no nos dejaba ver que a mí al fin nos enfrentábamos tal vez Solo por ansiedad y nos mordíamos la piel La necesidad todo va a terminar para bien o para mal Y todo va a terminar a gran velocidad A gran velocidad Nos enganchábamos tal vez por una mirada que nos pudiera devolver El brillo al final, la lluvia no dejaba ver La vía mojada, después el tren nos arrolló La necesidad todo va a terminar para bien o para mal Todo va a terminar a gran velocidad Se hunden mis pies en el suelo Se arruga mi piel y se rompe mi voz Se hunden mis pies en el suelo Se arruga mi piel y se me rompe la voz Todo va a terminar para bien o para mal Todo va a terminar a gran velocidad Todo va a terminar para bien o para mal Todo va a terminar a gran velocidad A gran velocidad A gran velocidad Gracias por ver el video.